Estamos con inmigración hablando con el abogado Gunter Zanabria de Zanabria y Asociados y hemos hablado de los asilos, de las otras opciones que se pueden tener en cuenta, pero en el tema de un DUI, si una persona le pone un DUI y es que es un proceso de inmigración, ¿qué puede ocurrir? Bueno, nuestra recomendación, y tenemos abogados de defensa criminal también en la firma, es pelear desde el comienzo. No esperar a llegar a la corte, aceptar el DUI y de ahí ver qué pasa en inmigración. Hay que pelear ese DUI con un buen abogado de defensa criminal. Y bueno, por último, si acepta algo, hay varias opciones. Tiene que ser la rehabilitación del cargo, que eso quiere decir que la corte lo va a mandar a hacer sus clases de alcohólicos anónimos, exámenes de alcohol y drogas por lo menos una vez a la semana o una vez al mes. Y una vez que cumple todo lo que ha tenido que hacer, la recomendación es de esperar cinco años para aplicar por una ciudadanía o por un asilo o por un, bueno, si ya tiene el asilo, la residencia podría demorarse un poquito. No es una restricción 100%, ¿ok? Y yo quiero que mucha gente sepa de que un DUI es un error, mucha gente comete errores y inmigración acepta muchas veces una explicación legal de qué pasó, por qué pasó. Mucha gente le pierde el trabajo, pierde la casa, acaba de llegar a los Estados Unidos, ha pasado por un divorcio. Entonces, hay formas de explicar qué le pasaba a esa persona en ese momento y qué lo llevó a tomar y, bueno, consecuentemente comete el error de manejar cuando estaba tomado. O sea, que de todas maneras la asesoría legal en estos casos es prioritaria. Así es, 100%. Y en el caso de las personas que están en la frontera, ¿cuáles son esos derechos que tienen esas personas cuando se encuentran con ICE, están detenidos? ¿Qué pueden hacer en ese momento? ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, primero que nada les digo de que cuando lleguen a la frontera, si ya empezaron el journey, la caminata o el viaje hacia la frontera, que lleguen con algún tipo de evidencia, ¿ok? Porque ya hay demasiadas personas y, lógicamente, el gobierno ha empezado una campaña anti-asilos y anti las agencias y las organizaciones que les dicen a las personas qué decir cuando llegan a la frontera. Entonces, una persona tiene que considerar que ya antes de que ellos lleguen a la frontera ya llegaron miles y todos han dicho lo mismo, todos han dicho yo pido asilo, yo pido asilo, yo pido asilo. Entonces, llegar tal vez con un reporte policial, con un testimonio de alguna agencia del gobierno de su país indicando que ha pasado, ya sea venezolano, cubano, hondureño, salvadoreño, ayuda un poco, ¿no? Pero, en todo caso, les aconsejo también buscar un abogado local, un abogado que los pueda orientar una vez que ya están en el proceso de inmigración. Y lo que le pasa a mucha gente es que tienen la entrevista del miedo o la entrevista del asilo, como se llama, en la cual un agente de inmigración que no tiene la preparación legal, es solamente un agente de inmigración que sabe lo básico de inmigración, va a escuchar su historia y va a decidir si es que le cree o no le cree. Y cuando no le cree, le va a hacer la pregunta si es que quiere que esa decisión sea revisada por un juez. Y yo les digo a todos, siempre pidan una revisión por un juez, siempre. Si usted ya llegó a inmigración, ya está con ICE, ya le hicieron la entrevista y le están diciendo de que un juez va a revisar su caso, no tenga miedo, porque esa es la oportunidad que usted está buscando, que un juez revise su caso, porque ahí usted puede llegar con un abogado a pelear su caso. Increíble, ¿verdad? Que el conocimiento y toda esta información es la que necesita usted para poder defenderse en esa situación decisiva. Y abogado, sí, claro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Abogado, una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Qué pasa si una persona lo para un policía y tú te llevas unos tragos y tú te niegas a que te...? ¿Se puede negar a la persona que le hagan el test, que te levante, que camine y que el policía te arreste y él ponga su evidencia, su manera de ser? ¿O es preferible que yo pare, que diga, no, yo quiero llamar a mi abogado y aquí está mi licencia de conducir, aquí está mi seguro y esperar para que te lleven a otro o que te aprecen, pero que no permita que te hagan el examen? ¿Qué es lo que he recomendado? Se refiere a cuando uno está manejando. Cuando uno está manejando y a lo mejor te tomaste dos, tres tragos. Mira, a ver, mi recomendación y la experiencia que ya he tenido es, si usted se ha tomado por lo menos dos cervezas en una hora, es muy probable que le salga un 0.06 o un 0.07. La ley dice que le van a dar un DUI si le sale 0.08, pero con 0.07 ya lo pueden arrestar. Entonces, si usted considera que ha tomado dos cervezas en una hora, tres cervezas en una hora, entonces tiene el derecho, y este es su derecho, a rehusarse a hacer el examen de aliento. Tiene el derecho a rehusar el examen de sobriedad en el piso, en el que lo hacen caminar en una línea, que son más difíciles que cualquier exceso en el estado. Eso no lo puede hacer nadie. Y también tiene el derecho a permanecer en silencio. No tiene que decir nada. Y acuérdese de una cosa muy importante, lo van a arrestar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que le van a poner los cargos criminales. Simplemente lo van a arrestar porque eso es lo que dice el reglamento de policía. Cuando lo lleven a la estación, lo van a estar mirando, lo van a estar grabando. Hay unas cámaras que lo están observando todo el tiempo. Pero eso solamente es un proceso. De ahí usted va a salir bajo fianza o bajo palabra, y un abogado va a poder pelear su caso en la corte. Es mucho mejor para el abogado pelear su corte si usted no tiene ese examen de aliento diciendo que usted estaba bajo la influencia de alcohol. Gracias por la respuesta. Excelente. Bueno, y definitivamente el tiempo se nos ha acabado. Y voy a culminar aquí con el abogado Gunter Sanabria, simplemente recordándole a todos ustedes que es fundamental que todo lo que usted presente para su aprobación sea preparado por un experto como lo son Sanabria y asociados, que después de todo, un solo error podría causar periodos de espera muy prolongados o incluso la negación. Ellos están ubicados en el 9851 North West, 58 calle. El suite número 103 y el número de teléfono es el 305-922-9995. Nuevamente, 305-922-9995. Y vamos a tener al abogado en futuros programas porque definitivamente este tema de inmigración es eterno. Muchísimas gracias, abogado. Así es, gracias a usted por la invitación. Gracias. Bueno, y doctor, muchísimas gracias a usted también por estar aquí proporcionando todos sus conocimientos en el área de lo que es la cirugía bariátrica y los procedimientos quirúrgicos que usted realiza. Y nuevamente, regálenos el número de contacto. El número es 786-310-2283. De nuevo, 786-310-2283. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Giovanni, por estar aquí dando la información a toda nuestra comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales TFKM Foundation y nuestro evento Justicia para Todos. Pueden registrarse en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org. Y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira, Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Wow, esta hora se va volando. Se va volando.